Antiguo hotel limeño en estilo Art Nouveau. Muy lamentablemente pronto instalarán un supermercado y todo su encanto desaparecerá. Vemos musas, dioses griegos en la parte superior, la puerta de ingreso Art Nouveau en 1910, un completo abandono presto a volverse un supermercado. Vemos en la parte superior la decoración Art Nouveau, que pronto desaparecerá al hacerse un supermercado. Muy lamentable, muy lamentable. ¡Gracias!